Fundamental que tengamos presente el tema de la preparación. Te quiero mostrar los seis principios que Roberto Cialdini nos enseña. La preparación es clave porque la preparación me permite a mí estar escuchando, estar presente durante la negociación. Prepárate en que bajá acá abajo estas diez preguntas. En estas diez preguntas vas a entender tus intereses, los intereses en la contraparte, tus opciones, las alternativas, la alternativa a lo que Harvard habla de BATNA, ¿no es cierto? El método de Harvard habla del BATNA. Son todos los elementos fundamentales para hacer una radiografía de tu negociación, para entender hacia dónde vas. Hay que estar presente en la negociación. El tip número dos es hacer un ranking de tus objetivos. Identificar tus objetivos. Yo lo que te pido es que veas tus objetivos. Cuando analices tus objetivos, analiza qué necesidades tengo, qué problemas tengo. Y en base a los problemas, muchas veces que tenemos problemas, que no generan dolor, que no nos generan realmente un interés ya mismo de solucionar eso. Bueno, pensá en eso. Pensa, fíjate, cuando uno entiende, cuando entra a la mesa de negociación con las cosas bien claras, comprendiendo y sabiendo lo que yo quiero hacer, lo que realmente me interesa y lo que estoy buscando, te va a ayudar muchísimo a lograr mejores beneficios. Todos tenemos dentro del problema, tenemos un dolor. Ese es el dolor. Acuérdate, el ser humano se maneja a través de dolor o a través de placer. No, tratamos de maximizar el placer y tratamos de disminuir el dolor. Entonces, ahí está donde, como buen negociador, vas a entender que trabaja. Y el tercer punto, ¿viste el comportamiento de la otra parte? ¿Cómo yo trabajo con ese comportamiento? ¿Cómo, si yo veo que la persona está muy alta, tiene un comportamiento muy agresivo, trato de escuchar o entender, pero trato de bajar? Nunca voy muy, muy callado. Pero, obviamente, si te está insultando, si está haciendo ese tipo de cosas, sí. Si le decís, mira, yo no trabajo de esa forma. Pero uno tiene, o si está muy bajo y está temeroso, uno empieza bajo y temeroso y empieza a trabajar. Siempre tenemos que tratar de estar al mismo nivel y de ahí llevarlo a un nivel, ¿cuál es el nivel ideal? El nivel ideal es un nivel donde estamos trabajando en crear resolución de problemas, ¿no? Ese es el nivel que tenemos que llevar. Y a eso se llega, se llega. Empezamos por ahí, escuchamos a la contraparte, entendemos, empezamos a trabajar en eso y poco a poco le vamos mostrando, ya sea mi tono, ya sea mi postura corporal, ya sea las preguntas que hago. Poco a poco lo llevo a un lugar neutral donde ambos estamos cómodos a usar la creatividad, a buscar la posibilidad de tener creatividad y generar la sinergia que va a generar que nosotros estemos logrando un mejor acuerdo. Fundamentalmente, trata de evitar, ¿no es cierto?, estar en la urgencia, en la urgencia de hablar del tema. Trate de evitar eso, porque mucha gente entra a la negociación y cree que la urgencia va a generar ir cada punto por punto. Pero no es así, la verdad es que no es así. Lo más importante es conectar con otra persona, estar presente, que la otra persona se sienta escuchada, que vos puedas estar presente. Entonces, esa urgencia te va a jugar en contra. No te hace falta esa urgencia, lo que te hace falta es la conexión con el ser humano. Como seres humanos nos conectamos primero. Una vez que nos conectamos, ahí empezamos a trabajar. Ahí se van a hacer las cosas diez veces más fácil. Entonces, esa inversión de tiempo tuya en hablar, en qué tal el tiempo, qué tal esto, el partido de fútbol, muchas veces es una muy buena inversión. Siempre que no sea tan largo, ¿no? Y tengo que tener cuidado de yo no provocarla, provocar, provocarla, ¿verdad? Pero ir viendo, ir trabajando de forma tal de que la persona se sienta cómoda, que sea un lugar amigable, un lugar donde se puede hacer ofertas, donde se puede escuchar, donde estamos chequeando mis emociones y tus emociones. Las emociones, llega un momento en que podemos sentirnos cómodos. Hacia ahí tenés que llegar. Te voy a mostrar estas seis herramientas psicológicas que te van a ayudar, que te van a poner en contexto, que van a hacer que la persona esté más propensa a ir escuchándote, a ir entendiendo y a seguirte en esto. Si no ves que siendo flexible en cómo vas a llevar a la persona, cómo va la persona a ir entendiendo lo que vos querés o lo que se está construyendo, no vas a poder negociar de la forma correcta. La primera, que es importantísima, es la reciprocidad. Por ejemplo, estamos en una reunión y decís, bueno, me voy a ir a pedir una coca, voy a comprar una Coca-Cola, voy a traer un agua. ¿Qué te puedo traer? ¿Te puedo traer un agua? ¿Te puedo traer una coca? ¿Te puedo traer esto? Ese simple hecho de ofertar algo va a generar esa, hoy, bueno, no, que fue muy amable conmigo. Entonces, acordate siempre de estudiar eso. Acá en el libro yo te voy explicando, nunca temas negociar, te voy explicando cómo utilizar esto para que seamos efectivos al momento de negociar. La segunda es la escasez. Y la escasez la utiliza Amazon, todo el mundo la utiliza. Tiene que haber algún momento, si tu tiempo no lo pones en límite, no le pones límite, tiene que haber una demanda de la otra persona. Y en cierto momento tiene que haber esa escasez, que esa escasez genera que la persona diga, no, sí, estoy dispuesto a hacerlo, lo hago ahora. Si lo hacemos ahora, si no, esta oferta es 24 horas. O sea, siempre hay algo que genera ese movimiento. Entonces, tenemos que buscar eso. La preparación al negociar es simple. Acá está, es una hojita que te va a ayudar muchísimo a prepararte. Y es clave la preparación para esto, para justamente saber cómo estoy. Hay gente que cree que hay que hacer estrategias. No, la estrategia tiene que ser, baja esta hoja, prepárate, estudia. El tercer punto, y te quiero comentar, decía Aldini, es la autoridad. ¿Cómo manejamos la autoridad? Cuando alguien tiene autoridad, cuando de alguna forma yo te muestro que tengo autoridad en el tema, me vas a escuchar más. Por ejemplo, te digo yo, mirá, yo estudié en la Universidad de Harvard, estoy continuamente utilizando los últimos artículos, la última información de todo de Harvard, de Wharton, estoy acá a tres horas de la Universidad de Wharton, a seis horas de la Universidad de Harvard, y estamos trabajando continuamente, tengo gente. Entonces, eso me da autoridad, y vos decís, ah, bueno, bárbaro, puedo confiar en esto. Y eso te va a ayudar a persuadir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando justamente que esté esa persuasión. El cuarto punto es el compromiso y coherencia. En esto yo creo que, y te lo explico acá en mi libro, creo que es uno de los puntos más fuertes que explica Cialdini, porque él muestra que todos queremos tener compromiso, todos queremos ser vistos como, que soy coherente, ¿no? Entonces, hay formas, y te pongo varios ejemplos en el libro, donde uno puede empezar a trabajar cosas donde la persona va estando, este, en forma de acuerdo con vos, y eso va a hacer que él esté de acuerdo en la parte general. Nunca te olvides de eso, la coherencia con lo que uno ha hecho, con lo que he dicho, este, si podemos hacer la conexión, por eso te digo, prepárate en la negociación, prepárate antes de ir a una negociación, prepárate, te va a ahorrar mucho tiempo, y te va a ahorrar la posibilidad de obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, la prueba, el otro está en la parte de la simpatía, likening, la simpatía es cuando una persona, este, el punto número, este, seis, cuando una persona, este, se pone, de forma tal que, no solo simpático, o atractivo, sino que, que atrae, que genera una conexión, que es fácil conectarse con vos, eso, eso realmente influye muchísimo, hay gente que, eh, los primeros minutos de una negociación, no se dan cuenta, que el hecho de que la contraparte se dé cuenta que sos humano, de que, de que tenés un, tenés vínculos, de que, de que hay, eso va a ayudar a que, a que la otra persona se sienta más cómoda con vos, baja esta hoja, de preparación, y te invito, a que vayamos a ver, la empática historia persuasiva, te comentaba, en el libro, de que, la empática historia persuasiva, es una forma, de que, trabajamos, para persuadir, te mostré los seis principios, decía Aldini, bueno, en esta empática historia persuasiva, te voy a mostrar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar, esos seis principios, a la práctica, así que, te invito, que vamos, ya mismo, a ver este video, de empática historia persuasiva, porque te va a solucionar, la forma, de, de ver, las cosas, durante la negociación, y te va a ayudar, a controlar, la ansiedad, y los miedos, a que los resultados, no sean, lo que estás buscando, vas a obtener, lo que vos querés, y te mereces, vamos, ya mismo, a ver el video, y te va a ayudar,